Hola, señor Ollipander. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto. Me alegro de verte, joven Ravenclaw. Permíteme expresar de nuevo mi gratitud en nombre de mi familia. Se alegraron de que la varita que desapareció junto con Richard Jackdaw hace tantos años se había localizado. Aunque fuera inservible. Me alegro de oírlo. Bien. Recibí una lechuza de Elíazar. Digo, del profesor Figg. Fue un tanto críptico. Dijo que necesitabas una varita especial y que me proporcionarías los materiales. Sí, señor. Aquí los tengo. Cielos, es impresionante. Un diseño excepcional. Voy a ser sincero. Pero... jamás había confeccionado una varita así. He reparado varitas rotas, claro. Pero esto es algo completamente diferente. No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído. Veré qué puedo hacer. No, 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 no. No, 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 no. Debo advertirle que nunca había visto una varita así. Mi sospecha, como el profesor Figg insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Entiendo. Gracias, señor. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ven. Dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabe Runrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... ...búsqueda mutua? No sé de qué hablas. ¿Ese almacén es mi derecho natural? Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. ¡Qué arrogante! A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. No, no. ¡Séñalo! ¡Séñalo! ¡Esfuerzo! ¡Los Robboot no se andan con chiquitas! ¡Incendio! No me quitarás la varita. Si fuera tú, ni lo intentaría. ¡Incendio! ¡Procebo! ¡Desmánchalo! ¡Confrido! ¡Defindo! ¡Bombarda! Ya me dais ningún miedo. ¡Desmánchalo! Te he visto luchar. Tu estrategia no funcionará conmigo. ¡Desmánchalo! ¡Confrido! ¡Defindo! ¡Protego! ¡Desmánchalo! ¡Expulso! ¡Desmánchalo! ¡Confrido! ¡Bombarda! ¡Desmánchalo! ¡Defindo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmánchalo! ¡Confrido! ¡Bombarda! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡Desmánchalo! ¿También podrá atacar? ¡Desmánchalo! ¡Confrido! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Desmánchalo! 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 Por favor, basta. Protego. Desmayo, con brindos, con parda, diciendo. Los Rookwood no se andan con chiquitas. Protego. Desmayo. Con fringo. Bombarda, diciendo. No te funcionará. ¡Espulso! Desmayo. Quizás tengas más talento que otros alumnos, pero no eres mejor que yo. Desmayo. Con fringo. Te lo aviso. No cometeré los mismos errores que mis con... Protego. Desmayo. 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 No. Nunca había visto nada. Tú liberaste al Treadway, ¿verdad? Incendio. Es de un grave. Protego. Desmayo. Con fringo. Dipingo. Bombarda. Desmayo. 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 Expulso. Incendio. Protego. Desmayo. Con fringo. Incendio. ¡Expulso! Desmayo. Desmayo. Con fringo. Bombarda. Protego. Desmayo. Se va a subir de esta confinita. Incendio. Desmayo. Con fringo. Defindo. ¡Expulso! Desmayo. Los Robboot no se andan con chiquitas. Protego. Desmayo. Con fringo. ¡Expulso! Desmayo. 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 Con fringo. Bombarda. Dipingo. He visto tu magia. Tú ni ella. Protego. Desmayo. 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 Con fringo. Bombarda. Por eso. Protego. Desmayo. Fantástico. Más bolsillos que saquear. Desmayo. Es así. Un golpe de fuerza. Incendio. Desmayo. Con fringo. Bombarda. Dipindo. Protego. Desmayo. 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 Con fringo. Has cometido un grabber. Incendio. Desmayo. Protego. Desmayo. Con fringo. Bombarda. Dipindo. Desmayo. Desmayo. Que va a salir de esta convicción. Desmayo. Los Robboot no se andan con chiquillos. Protego. Desmayo. Con fringo. Bombarda. Dipindo. Desmayo. Te he visto usar es pelear muchas veces. Conmigo no te funcionará. Te lo aviso. Expulso. Protego. Se desmayo. Con fringo. Bombarda. Dipindo. Desmayo. Desmayo. Quizás tengas más talento que no hay. Desmayo. Expulso. Protego. Desmayo. Con fringo. Bombarda. Dipindo. Has hecho mucho daño Desmai, con Fringo Bombarda Pagarás por lo que has hecho Protego Lo aguantarás eternamente Eres de los que se han dado Desmai, con Fringo ¿Qué piensas de la electricidad? ¡Espulso! Protego Desmai 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 Protego Desmai Con Fringo Bombarda Pagarás por lo que has hecho Desmai 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¡Con barra! ¡Difindo! ¡Levioso! ¡Procego! ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¿Con busques bien la corriente? ¡Espulso! ¡Desmayo! ¡Se te va muy bien! ¡Espulso! ¡Pero no tienes encontrado! Bueno, tendrás que hacerlo mucho mejor. ¡Espulso! ¡Protcego! ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Con fringo! ¡Bombarda! ¡Espulso! ¡Protcego! ¡Desmayo! ¡No haces eso! ¡Espulso! ¡Qué piensas de la electricidad! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Espulso! 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 ¡Si es quien salvó a ti! ¡Si es quien salvó a ti! ¡Espulso! ¡Cuidado! ¡Da buenas palizas! ¡Con fringo! ¡Espulso! ¡Protcego! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Levioso! ¡No me remaras más! Yo que tú te lo diría más cuidado. ¡No te muevas! ¡Levioso! ¡Un desello de ser! ¡Espulso! ¡Protcego! ¡No va a desmayar! ¡Con fringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! Accio Con Fringo Bombarda Defindo Tienes agallas para robar un hipócrifo robado Accio Con Fringo Con Fringo Bombarda Defindo Mira hacia arriba ¡Levioso! Con Fringo Están vuelando por aquí ¡Levioso! Vaya, que racha más violenta Con Fringo ¡Levioso! Da igual a cuantos veces Seguirán apareciendo más Eres difícil de hacer ¡Levioso! Con Fringo Bombarda Defindo ¡Levioso! ¡Levioso! Accio Defindo Con Fringo ¡Levioso! Bombarda ¡Accio! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Accio! ¡No! ¡No! Con Fringo ¡Difindo! Deberías haberte unido a mí ¡Avado a que labra! ¡No! Ha sido un gran error Venir Protego Despair Con Fringo Defindo ¡No! ¡No! Estáis ¿No? Nunca había visto nada igual Fuiste tú quien robó el hipogénico ¡Estáis ¿No? ¡Difindo! ¡Protego! Tú liberaste a Fringo ¿Verdad? Cometiste un gran error Te he visto usar espirio Muchas veces Conmigo no te funcionará Te lo aviso Protego Despair Con Fringo Bombarda Difindo Despair Que vas a salir de esta confina Despair Suerte Protego Despair Con Fringo Dicen que te escurres como un Kelpie Dicen que te escurres como un Kelpie Despair Con Fringo Con Fringo Defindo Despair Contigo Con Fringo Protego Con Fringo Con Fringo ¡Incendio! Reducto Protego Despair Con Fringo Dicindo Bombarda Otro Con Fringo Padlichto No se pasa Á ним Fuente tú Que robó nuestro Elmo Duende Bueno Telew missus Kerala Duende Pero luego a fuerte Con Fringo ¡Protego! Accio ¿What? Quiero Con Fringo Protego ¡Desmanche! ¡Defindo! ¡Desmanche! ¡Acción! ¡Bombada! ¡Compringo! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Defindo! Se habla de lo que puedes hacer, pero no tengo miedo. ¡Acción! ¡Bombada! ¡Protrego! ¡Desmanche! ¡Acción! ¡Reduco! ¡Compringo! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. ¡Compringo! Mucho, 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 mucho de los míos. ¡Desmanche! ¡Desmanche! No me quitarás la luz. ¡Defindo! ¡Si fueras unido, intentaría! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Acción! 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 ¡Vas a pagar! ¡Reduco! ¡Compringo! ¡Defindo! ¡Acción! ¡Bombada! ¡Protecto! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Ese tiene un duende que robar! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Reduco! ¡Defindo! ¡Los Robboot no se andan con chiquitas! ¡Acción! ¡Compringo! 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 ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Desmanche! ¡Compringo! ¡Reduco! ¡Acción! ¡Compringo! ¡Defindo! ¡No te creas que vas a salir de esta confina! ¡He visto tu magia! ¡Y ni tú ni ella me ha dejado ningún miedo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Se parece un poco a estar ardiendo! ¡Acción! ¡No! ¡Incendio! ¡Reduco! ¡Acción! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Esto es la peligrosa! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Acción! ¿No? Pues vas a desear, ¿no? ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Vamos a jugar! ¡Desmayo! ¡Todo más serás capaz de derrotar a todos los asuantes! ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Combarda! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Desmayo! 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 ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡No me quitarás la maldita! ¡Si fuera un hilo intenta! ¡Con Fringo! ¡Se te va muy bien! ¡Desmayo! ¡Es ha sido un golpe de suerte! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Frotego! ¡Desmayo! 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 ¡Explie! ¡Desmayo! 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 ¡Sé que robaste el hipogritu! ¡Te hemos estado buscando! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Rotrigo! ¡Desmai! 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 ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Desmai! ¡Protego! ¡Desmai! ¡Desmai! ¡Espero que hayas hecho testamento! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Desmai! ¡Desmai! ¡Protego! ¡Desmai! ¡Teníamos a esa pan de Merlino hasta que apareciste donde agapas! ¡Desmai! ¡Eternamente! ¡He visto tu mar! ¡Y ni tú ni ella me dais ningún miedo! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Desmai! ¡Protego! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Fuera de combate! ¡No! ¡Desmai! ¡Difindo! ¡Reducto! ¡Tú conquiste el bien! ¡Desmai! ¡Protego! ¡Desmai! ¡Desmai! ¡Con Fringo! ¡Desmai! 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 ¡Bombarda! ¡Es hora de dar una lección! ¡Actio! ¡Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela! ¡Tú vas a arrepentir de haber salido de la escuela! ¡Con Fringo! ¡Desmai! 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 ¡Bien! ¡Reducto! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Defindo y confrindo! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Botego! Tú liberaste a Nora Treadwell, ¿no? ¡Con Fringo! ¡Desmayo! 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 No deberías andar por ahí robando el hermos duende robado, ¿sabes? Quizás tengas más talento que otros alumnos, pero no eres mejor que yo. Desmayo, quien robó el hipogrifo. Haré que lo lamentes. Reducto. Protego. Desmayo. ¡Incendio! Desmayo. Reducto. Dicen que te escurres como un kelpie. A mí no me lo parece. ¡Protego! Desmayo. Con fringo. Desmayo. Vas a tener que dejar de hacer eso. No tengo todo el día. ¡Protego! Desmayo. Se acostan enseguida. ¡Protego! Desmayo. ¡Oh! Reducto. Tú liberaste a Threadwell, ¿verdad? Cometiste un grave error. ¡Protego! Desmayo. Es decir, va a salir de esta combatión. Se te da muy bien, lucha. Pero me he dicho que has encontrado la orla de tu zapato. ¡Incendio! ¡Confríndo! ¡Protecto! ¡Desmane! ¿Oíste tú quien robó nuestro Yelmo Duende? Bueno, es un Yelmo Duende, pero luego fue... Morirás antes de tener la oportunidad de acabar conmigo. Sé que robaste el hipogrifo. Te hemos estado buscando... ¡Reducto! ¡Los fringos! ¡Los robos no se andan panchiquitas! ¡Incendio! ¡No aguantan eternamente! ¡Au! ¡Protecto! ¡Desmane! ¡No aguantan eternamente! ¡No aguantan eternamente! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Bringo! ¿Tú liberaste a los espacios? ¡No! Pues vas a desear no haberlo hecho. ¡No me quitarás la varita! ¡Si fueras de unirio intentaría! Veré como se extingue la luz en tus ojos. ¡Protecto! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¿Dónde está el yelmo duende? Has hecho mucho daño a muchos de los míos. Lo pagarás caro. Se habla de lo que puedes hacer. Pero no. Teníamos planes para... ¡Cofringo! ¡Gombarda! ¡Dipúntate! ¡Cofringo! ¡Protecto! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¡Cofringo! ¡Gombarda! ¡Dipúntate! ¡Protecto! 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 ¡Eres desmayo! ¡Que sabes a qué! ¡Confringo! ¡Oh! ¿Estáis también a contraatacar? ¡Difindo! ¡Bombarda! No te creas que vas a salir de esta compilidad Tú liberaste a Trenuel, ¿verdad? Conviste un gran honor ¡Te he visto huchares pelear muchas veces! ¡Conmigo no te funcionará! ¡Protego! ¡Desmano! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos ¡Reducto! No deberías andar por ahí robando yelmos duende robados, ¿sabes? ¡Desmano! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Confrendo! Tienes que tener la oportunidad de acabar conmigo ¡Protego! ¡Desmano! ¡Acción! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Desmano! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Desmano! ¡No lo esperaba! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Bombardo! ¡No lo peces! ¡Se te da muy bien! ¡Reducto! ¡Pero me temo que has encontrado la norma de tu zapato! ¡Dicen que te escurras como un caño! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Desmano! ¡Acabemos con esto! ¡Todo de acuerdo! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Reducto! ¡Confrendo! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Eso ha sido un golpe de suerte! ¡Confrendo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Eso ha sido un golpe de suerte! ¡Pues más deseado! ¡Desmano! ¡Eso no pasa la ventana! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Desmano! ¡Protego! ¡Protego! ¡Desmano! 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 ¡Ajajajaja! ¡Reducto! ¡Un muncal faría más daño! ¡Protego! ¡No aguanta! ¡No tienes las dotes necesarias! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Desmano! ¡Desmano! ¡Reducto! ¡Ajajajaja! ¿Qué te parece eso? ¡Uuuh! ¡Pretendías asustarme con él! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Desmano! ¡Básate! ¡Otro animal patente! ¡Como cerdos al patente! ¡Reducto! ¡Reducto! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Oh! ¡Tú liberaste a Threadwell, ¿verdad? ¡Comenclé un gran error! ¡Incendio! ¡Ya has aguantado un buen error! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Oh! ¡He visto tu mano! ¡Bombarda! ¡Pretendía! ¡Protego! ¡Desmano! 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 ¡Enhorabuena! ¡Bombarda! ¡Reducto! ¡Confrendo! ¡Los rojos no se andan con chiquita! ¡Has hecho mucho daño a muchos de los miembros! ¡Lo cojarás! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Difindo! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Fueste tú bien robado nuestro delmo duende! ¡Bueno, súper bien duende! ¡Te he visto luchar! ¡Tu estrategia no funcionará conmigo! ¡Reducto! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Incendio! ¡Desmano! ¡Confrendo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ahora esto ya es personal! ¡Tú liberaste a Nora Treadwell, ¿no? ¡Pues vas a desear a Nora Treadwell, ¿no? ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Eres tú quien usa! ¡Eres tú quien usa! ¡Espedirarnos siempre! ¡Fueste tú quien robó el hipogrifo! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Desmano! ¡Se abre! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Cómo lo sentes! ¡Protego! ¡Espedirnos! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Espedirnos! ¡Desmano! ¡Tendrás que hacerlo mucho mejor! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Desmano! ¡Por aquí enrobanca! ¡Ah! 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 ¡Espedirnos! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Ah! ¡Octa! ¡Te vas a reventir de venir aquí! ¡Protego! ¡Te lo aviso! ¡No cometeré los mismos errores que mis compañeros! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Desmano! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Acción! ¡Oh! ¡Tú liberaste a un tren! ¡Es verdad! ¡No cometiste! ¡Y grande error! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Desmano! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Desmano! ¡Ten lo mejor! ¡Incendio! ¡Es defenderlo! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Desmano! ¡Ni un rasguño! ¡Tendrás que hacerlo mucho! ¡Acción! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Que pase! ¡Confringo! ¡Porfaz! ¡Difindo! ¡Protego a todos a los Swinders! ¡Desmano! ¡Desmano! ¡Rejunto! ¡No se os ocurre! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Fue este duende que robó nuestro yelmo duende! Bueno, su yelmo duende, pero... ¡Incendio! ¡Procego! ¡Desmano! ¡Desmano! ¡Desmano eternamente! Dicen que eres difícil de alcanzar... ...pero eso no lo sabes hacer nada mejor... ¡Tú liberaste a Nora Dreadwell! ¡Tú liberaste a Nora Dreadwell! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Confringo! ¡Desmano! ¡Tú virlaste nuestro hipogrifo! ¡Desmano! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Desmano! 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 ¡Bombarda! ¡Desmayamos! ¡Acción! ¡Desmayamos! ¡Protecto! ¡Desmayamos! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡No se andan con chiquitas! ¡Acción! ¡No es escuela! ¡Protecto! ¡Desmayamos! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Desmayamos! ¡Protecto! ¡Protecto! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Eres tú quien usas! ¡Es pelearmos siempre! ¡Protecto! 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 ¡Desmayamos! ¡Acción! ¡Protecto! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Explausos! ¡Bombarda! ¡ ¡Bombarda! 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 No me lo puedo creer. El reinado de Rukbud ha acabado por fin. Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato. Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas y contarle a Fig lo que ha pasado.